¿Qué tal amigos y amigas? Esta es la primera clase Les pido que sigan siempre en el grupo porque cada clase va a tocar temas diferentes y no se van a repetir, por ende y van a ser complementarios uno con otro Bueno, lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es la parte de vender en frío eso es lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza eso ya no funciona Ahora, si ustedes se dan cuenta ¿Cómo ustedes llegaron a este grupo? A través de un texto Este texto está estructurado como para que genere interés con palabras claves Cursos y tips gratuitos ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? ¿Para qué? ¿Para quién? Entonces, cursos y tips gratuitos para vender sin gastar en publicidad y luego automatizar con Facebook Ads Entonces, yo acá en una sola palabra en un solo párrafo estoy dando tres cosas Estoy dando cursos y tips gratuitos que es lo primero que la gente quiere algo gratuito Segunda cosa que va a ganar es va a vender sin gastar y tercera cosa que va a aprender es automatizar con Facebook Ads Entonces, estoy agarrando en un mismo lado tres ítems diferentes Segunda cosa que tienen que hacer cuando empiezan a publicar de forma orgánica o sea, esto que estamos haciendo ahora es publicar de forma orgánica Tienen que decirle qué tienen que hacer Entonces, ustedes ponen ¿Quién dice yo? y las personas van a escribir yo, yo, yo Entonces, como segundo punto tienen que pasarle un un link a su WhatsApp o a su canal de educación Entonces, hacemos de forma personalizada le damos me gusta cuando escribí yo y luego le dice únete al grupo de WhatsApp y aprende a realizar publicidad sin pagar y luego automatizarlo con Facebook Ads Eso significa que primero van a ganar plata sin realizar ningún pago pero luego para poder escalar van a tener que aprender a utilizar Facebook Ads Entonces lo primero que van a ver que entre la primera parte la segunda parte tenemos una coherencia Luego nos vamos al grupo de WhatsApp Dentro de este grupo nosotros volvemos a escribir esta tercera parte la gente se empieza a agregar agregar, agregar, agregar y cada tanto yo vuelvo a explicar los invito a visitar el siguiente link donde explico sobre los negocios 3.0 que es clave para entender dónde nos encontramos actualmente y qué medidas tendremos que tomar para salvar nuestra empresa y le envío el link a lo que sería el blog de todo esto o sea esto no es una venta en fría esto no es tampoco ofrecer sin una estrategia o sea esto tampoco no sirve entonces qué es lo que estamos ofreciendo más valor acá le estamos dando mucho valor qué tienen que hacer dónde están cuál es la diferencia entre los distintos tipos de negocio qué tienen que hacer con las redes sociales con el comercio electrónico con el email marketing cuánto tienen que gastar de forma inicial en Facebook en Google cómo tienen que adaptarse al nuevo mercado cómo pueden entrar y expandir sus formas de venta con lo que sería Hotmart con los productos digitales y luego damos nuevamente un video de un promedio de arriba de 40 minutos tiene que tratar donde expliquen siempre de forma coherente todo lo que están hablando entonces qué es lo que sostiene esta página tiene de qué forma vamos a monetizar porque al fin y al cabo nosotros queremos monetizar lo que sabemos lo que ofrecemos a productos a servicios etcétera en mi caso en particular lo que yo quiero monetizar son los cursos que tengo en cada lugar para iniciar como emprendedor digital redes sociales marketing digital contenido redacción marketing directo para estética fotografía etcétera etcétera lo que lo siguiente que tenemos que entender es que nosotros veníamos siempre utilizando la técnica de venta venta en frío venta en puerta cerrada etcétera ahora lo que nosotros tenemos que hacer es educar 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 qué significa esto mostrar todo lo que sabemos mostrar los beneficios de nuestros de nuestros productos de nuestros servicios nuestros casos de éxito etcétera como para que la empresa confíe en tu producto servicio marca personal etcétera etcétera y una vez que esto llegó a este punto entonces por ende qué es lo que va a pasar van a vender sin vender esto significa que ustedes lo único que tienen que hacer centrarse es en esta parte educar educar y que la gente confíe en usted y una vez que lograron esto la gente las personas los clientes le van a empezar a comprar una vez otra vez otra vez otra vez otra vez eso es la primera parte ahora como nosotros tenemos dos partes tenemos tenemos lo que sería la forma orgánica o no paga y tenemos lo que sería la publicidad paga bueno nosotros dentro de la forma orgánica no paga tenemos varias varias formas donde tienen que ir buscando verdad la distinta estrategia yo le voy a dar algunas más tenemos grupos del facebook de donde muchos de usted está viniendo tenemos en grupos del whatsapp tenemos clasificados tenemos perfil tenemos perfil del instagram y uno último que le voy a regalar es el linkedin bueno todo esto que es lo que nosotros necesitamos en gran medida es mucho tiempo esa es la principal diferencia entre lo que sería la publicidad orgánica y la publicidad paga acá en este primer sector nosotros no estamos invirtiendo nada pero si tenemos que dedicarle mucho tiempo en cambio si nosotros venimos a este segundo sector de la publicidad paga nosotros podemos ofrecer nuestros productos sin que nos robe tiempo que sería facebook ads tenemos google ads y tenemos estas dos primeras son las principales tenemos linked int ads estos son los principales de publicidad paga después tenemos yahoo etc etc perfecto entonces una vez que entendemos cómo funciona la parte orgánica cómo funciona la parte paga y cómo estructurar toda nuestra estrategia también tenemos otro canal de mucha captación que sería el blog nosotros tendremos que crear muchos contenidos en la parte del blog para que las personas se queden el mayor tiempo posible en nuestro sitio web o en nuestra fanpage del facebook o en nuestra en nuestro perfil del instagram porque cuanto mayor tiempo ellos estén con ustedes ustedes tienen más posibilidad probabilidad de poder finalmente vender lo que están ofreciendo sea producto o sea servicio bueno esto sería el fin de la primera clase y como le digo esto siempre se va a ir actualizando van a ser nuevos tips nunca se va a repetir una clase así que les recomiendo que continúen en el grupo y esto se van a ir cada vez entrelazando más como para que puedan tener lo que sería las todas las técnicas para poder implementar impulsar sus ventas me despido muchas gracias hasta luego